El Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección Regional de Salud, realizó el lanzamiento del programa Cardiólogo en tu Casa en el Hospital Regional de Huacho. En acto público, el Gerente General Regional, Dr. Luis Custodio Calderón, explicó la política de gestión promovida por nuestro Gobernador Regional, Nelson Chuymejía, a fin de brindar un servicio óptimo a las personas que sufran de algún tipo de deficiencia cardíaca. El Gobierno Regional está interesado en que en salud nosotros estamos poniendo el mayor énfasis en el gasto, pero para que sea un gasto de calidad, que no solamente lo basamos en lo que es infraestructura, en equipamiento, que es parte de una tecnología adecuada que nos requerimos, sino fundamentalmente las personas. Somos nosotros los que tenemos que nunca perder la perspectiva, la capacitación permanente de todos los profesionales, de todos los trabajadores de salud, para poder dar una atención de calidad. De esta forma, la Dirección Regional de Salud, en alianza estratégica con la empresa ITMS Telemedicina del Perú, implementarán de manera conjunta el sistema de asistencia integrada, que se activará con tan solo hacer una llamada al 106 o al número fijo 414-5400, destinándose a una ambulancia de la Unidad Médica de Urgencia SAMU a su domicilio. Según se explicó, el médico responsable evaluará si es necesario realizarse un electrocardiograma. Una vez tomado el registro del examen del paciente, se transmitirá en tiempo real al centro telemédico, donde un cardiólogo estará a disposición las 24 horas del día, para contar con los resultados de manera inmediata. Finalmente, el titular de la Dirección, el doctor Félix Palomo Lullo, señaló que este innovador programa atenderá casos de emergencia en la ciudad de Huacho y distritos aledaños de la provincia de Guaura.